¡Muchísimas gracias amigos! Solamente para recordarles, con compañía del Dr. Alberto Chueca, pediatra, recordamos cuatro síntomas importantísimos que usted no debe ignorar. El primero, un dolor de cabeza intenso que no cede normalmente a las medicinas que usted suele darle. Un dolor que se puede asociar además a otros síntomas como sopor, confusión, irritabilidad, que podrían indicarnos signos muy serios. Otro, pecho hundido señora, eso se llama tiraje subcostal e indica insuficiencia respiratoria. Luego tenemos diarreas y vómitos. Un niño sí puede morir por una diarrea con vómitos no controlada. Si el niño no ingiere y está con diarrea, puede ser muy, pero muy grave. Acompáñenme a ver esta animación. Seguramente le explicaremos perfectamente qué es lo que está pasando y qué podría pasar con su niño. Acompáñenme por favor un segundito. Vamos a ver. Adelante señor director y vamos a ver por qué se producen las diarreas. El tema es que esto lo vemos en un cuadro de adulto. Alguien ingiere una comida que está contaminada, puede tener toxino, puede tener una bacteria. Llega al intestino. En el intestino se mezcla con la bilis y los jugos pancreáticos para llegar al colon. El colon tiene estas terminaciones que vienen a ser como unos pelitos que ayudan a absorber los nutrientes que uno come. El efecto de estas toxinas a través de una diarrea, que puede ser una gastroenterocolitis infecciosa, viral o bacteriana, va a producir que no se pueda absorber el agua a nivel del colon. Por lo tanto, las deposiciones nunca se van a ajustar, van a terminar siendo deposiciones líquidas. Recuerde usted, un adulto tiene 4.5 litros de agua en el cuerpo. Un niñito de 6 meses tiene alrededor de un litro y medio. Diarreas que no ceden, asociada a imposibilidad de tomar agua, pueden producir una deshidratación muy, pero muy severa, incluso hasta llevarla a la muerte. ¿De acuerdo? ¿Qué se debe hacer con un niño? Pero inmediatamente, si no tolera bioral, llevarlo a un centro asistencial. ¿De acuerdo? Muy bien, señora, muchísimas gracias. En este instante aparece el nombre de la ganadora de la Pregunta del Día. Y nosotros nos despedimos y lo dejamos con otra exitosa serie de Gran Efraín Aguilar. ¡Así es la vida! ¡Suerte! Muchas gracias. ¡Chau! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Que les vaya muy bien! ¡Cuídense! ¡Suscríbete! ¡Cámonos! ¡Cámonos!